Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Cristian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza, desde el jardín. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez. Decía el poeta Tieselio, queridos y queridas radiovidentes, que nos están escuchando en Temuco, Antofagasta, Viña del Mar, Valparaíso, Santiago y también a través de Pauta.cl y los que nos siguen en Spotify. Les doy la más cordial y afectuosa bienvenida a mi jardín en el primer programa del año. Tuvimos un recuento, antología, durante febrero, de las mejores conversaciones en el jardín. Hoy partimos con el cuaderno del alumno limpio cuando llega su primer día de clases. Así estamos partiendo. Escucho el sonido de las aves aquí en el sector precordillerano, las bandurrias, los keltehues. Y me he acordado mucho en estos días de dos grandes artistas de origen ucraniano. Por un lado, Gogol, un maestro de la literatura rusa. Tenemos que decirlo, de la tradición de la literatura rusa, fue el maestro indirecto, formador literario. No es que lo haya conocido en persona de Dostoyevsky, el autor del famoso texto El Capote, El Abrigo. Pero también del músico Sergei Prokofiev, el autor del memorable Pedrito y el Lobo. Ucrania es un país de artistas, de intelectuales, un país poco conocido por nosotros desde acá. No hacemos bien las distinciones entre Ucrania y Rusia. Tenemos confusiones, nos llega la información a través de los medios de comunicación. Y por eso que hoy día he invitado al jardín a Santiago Pavlovich. Ustedes lo conocen, un periodista de los grandes periodistas de este país. Un periodista que además conoce la guerra por dentro, no se la cuentan, ni se la inventan. Y que además conoce probablemente mucho mejor que yo y que todos ustedes los que nos están escuchando algunos matices y dimensiones de este conflicto en escalada. Quiero decir algo. El año pasado invité a un especialista. Hablé con varios, dos o tres especialistas sobre el tema de Rusia y Ucrania. Y en la apuesta final, cuando yo hacía el programa, todos me decían es muy improbable, por no decir imposible, que Rusia invada Ucrania. Bien, Putin lo ha hecho. Por eso todos los ojos del mundo, de los analistas y estudiosos están deteniéndose en él. En los libros que se han escrito sobre su personalidad, de dónde viene, cuál es su estrategia, cuál es su mirada. Santiago, muchas gracias por venir desde el Jardín en directo a las 8, 2 de la tarde. ¿Cómo estás, Santiago? He encantado de estar contigo, he encantado de estar en este programa. Y el tema al que me convocas realmente ha tenido a mí una persona que se preocupa, que le gusta incluso, que ha estado en Ucrania un par de veces y que vio cómo justamente empezaba a desgranarse la unidad. Si es que alguna vez existió en Ucrania con Rusia y con sus distintos grupos étnicos, raciales y de lenguaje. Porque realmente Ucrania no es un país que haya estado siempre unificado. Ucrania tiene un sector de un 60, un 70%, quizás hasta un 80% de gente que es pro-occidental y que le gustaría ser parte de la comunidad europea. En el año 2014 hubo una suerte de rebelión porque el presidente es entonces Janukovic, había rechazado la posibilidad de entrar en la comunidad europea, de pedir su incorporación y quería más bien unirse con la construcción que estaba haciendo Putin, que en el fondo era una forma de restauración de lo que había sido el imperio zarista en algún momento y luego el imperio soviético, cuando hubo una expansión cuantitativa copernicana de ese país que había sido completamente disuelto con el derrumbe de la Unión Soviética. Y eso me pareció muy interesante. Pero cuando estuve en Ucrania, después de la manifestación multitudinaria en Maidán, que seguramente muchos de ustedes han visto el documental de Maidán en Netflix, que es muy interesante porque revela todo lo que ocurrió ahí en la Plaza de la Independencia, bueno, yo llegué con la idea que era un país unificado, pero al ir al este de Ucrania y estar varios días en Donetsk, bueno, me di cuenta que había un sector muy importante de la población ucraniana que ya eran rusos y que no querían estar bajo una presidencia o un mando ucraniano o ucraniano, como dicen los españoles, sino que querían separarse. Sintieron que Ucrania era un país que estaba dejando a la Rusia madre y que en realidad los estaba tratando mal y ellos en el fondo independizaron de alguna manera a Donetsk y Lugansk, que después tuvo una especie de cerco de los ucranianos y que no se pudieron expandir para ocupar todo lo que habían sido las regiones originales de Donetsk y Lugansk. Y eso además, poco después de eso, los rusos además decidieron ocupar la península de Crimea. La península de Crimea, han reclamado muchos distintos países porque fue una ocupación militar de los rusos, pero Crimea, el 98-99% de la población de Crimea eran rusos y que recibieron bien, de buen grado, esta ocupación y este anexamiento, esta anexión de ese país. Por lo tanto, yo quiero decir que en el fondo este país tiene problemas desde su origen. Se tiene un sector pro-occidental. Durante la Segunda Guerra Mundial tuvo un sector que estaba tan hastiado de la presencia soviética, de las transformaciones que hizo esa revolución soviética, que cuando vino el avance alemán sobre Ucrania, en parte de Ucrania, en Leópolis, que es Lviv, se dice en Ucrania, recibieron con flores, con guirnalda de flores a los nazis. Entonces, después, por supuesto, la gente se dio cuenta, en los sectores más nacionalistas ucranianos, se dieron cuenta que en realidad no era la independencia la que debiera conseguir con los nazis, sino que era una nueva forma de dominio, estabilitud, hegemonía por parte de los alemanes. Y para los nazis, Ucrania, este enorme país que tiene unos 600.000 kilómetros cuadrados, que es como Chile, pero planito y con una tremenda riqueza agraria, bueno, este país no iba a ser independiente, sino que iba a ser el Lebensraum, el espacio vital para la expansión nazi y alemana en Europa. Oye, Santiago, a propósito de esa expansión del espacio vital, esta actitud que parece temeraria y que al parecer fue planificada y la tenía muy claro Putin desde hace tiempo, pero algunos dicen que hasta se burló en las narices de los líderes europeos, entre ellos Emmanuel Macron. ¿Hay algo de expansión vital en esa misma línea, tal vez no tan radical como los alemanes, en el hecho de entrar en Ucrania o es una acción defensiva, si uno se coloca desde la perspectiva geopolítica rusa, legítima ante el temor de tener a la OTAN metida ahí, digamos, en la nuca, respirándole en la nuca? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo veo que cualquier cosa puede ser menos una expansión legítima. No hay ninguna legalidad internacional, en términos de derecho internacional, que pueda respaldar la pretensión de Putin de que ellos están defendiendo sus derechos, el derecho a que este país permanezca o sea, o que esté dentro del área de influencia geopolítica de Rusia. No hay ningún elemento que legalice o que tú digas, mira, en realidad hay un grado de legitimidad. Lo que hay, sí, es una aspiración que ellos tienen de tener este colchón, digamos, que sería Ucrania, que ellos no aceptan que este país pueda ser parte de Europa y menos parte de la OTAN, porque ellos dicen, bueno, los norteamericanos, después de la disolución del Imperio Soviético, de la Unión Soviética, nos bloquearon por todos lados, hicieron que los países bálticos, Lituania, Latvia, Estonia, se convirtieran en países de la OTAN, Polonia se convirtió en un país de la OTAN, Rumania en un país de la OTAN, ahí pudo haber instalaciones militares y hay instalaciones militares norteamericanas y de la OTAN. Por lo tanto, lo que ha hecho Estados Unidos, lejos de comprender nuestras preocupaciones geopolíticas y de seguridad nacional, lo que hicieron fue aumentarla y según Putin, esto es como si yo, siendo Putin, quisiera colocar un emplazamiento de cohetes nucleares en la frontera con México. Sería inaceptable para los norteamericanos. Es como si yo colocara una batería de misiles en la frontera con Estados Unidos, con Canadá. Entonces, él usa esa retórica para justificar, previa a esta invasión, que ya estaba de alguna manera anunciada, porque esta es como crónica de una invasión anunciada, esto no es algo tan repentino que mucha gente haya quedado sorprendida. Cuando yo estuve en Ucrania, en el año 2014, después de Maidán y antes de la ocupación de Crimea, en el fondo los rusos ya estaban interviniendo, ellos estaban proveyendo armas a los prorrusos de Donetsk y Luján. De hecho, tú recordarás, un avión de la Malaysian Airlines fue derribado por un cohete Buk, un cohete lanzado desde Donetsk, que derribó este avión de Malaysian Airlines y cubrieron 300 personas. Incluso había imágenes de gente que se robaba las cosas que se habían salvado, o de las mochilas, o de las maletas que eran de los pasajeros de este avión, el avión del vuelo 17 de Malaysian Airlines. Pero ahí ya estaba Rusia y Putin ayudando y auxiliando a las personas que eran prorrusas y que ya tenían milicias armadas, que se habían apoderado de las ciudades y que había desaparecido todo rastro, toda huella del poder de Kiev, del poder de Ucrania. Oye, Santiago, me imagino que has ido siguiendo. Me imagino que debes estar con muchas ganas de poder estar ahí cumpliendo tu papel que cumpliste por tantas décadas, digamos, de estar en el lugar del conflicto como periodista. Me imagino que has estado siguiendo las acciones militares, mirando lo que informan los medios internacionales, el movimiento de las tropas. A ver, hazme una analicia de cómo ves esta invasión, qué peculiaridades tiene, qué especificidad tiene frente a otro tipo de invasiones que podamos encontrar o que tú conozcas, qué tipo de guerra se está desarrollando de verdad ahí en Ucrania. O hay acá, bueno, siempre lo debe haber en la guerra, jugadas estratégicas, tácticas, a veces un poco más de teatro para prepararse para una negociación. A ver, ¿cómo analizas esta guerra? Específicamente las peculiaridades que tú le ves a esta guerra. Mira, esta guerra es más o menos, ocurre en esta guerra lo mismo que ha ocurrido con las acciones, por ejemplo, norteamericana. O sea, tú atacas con la superioridad aérea, prácticamente, atacas y con los misiles y con los cohetes, atacas los centros de comunicación y control, atacas la comunicación militar y bajas, por ejemplo, todos los radares, todos los equipos de detección temprana y los destruyes. Eso hizo Rusia y en eso fue muy parecido a lo que hizo Estados Unidos en Irak cuando golpeó a Bagdad, los centros de comunicación y control, los puestos militares, el Ministerio de Comunicación y distintos ministerios que eran clave en la defensa de Irak. En este caso ocurrió más o menos lo mismo. Lo que a mí me sorprendió un poco fue, al principio, yo noté una ausencia de resistencia. Pensé que era muy fácil porque tú veías los despachos periodísticos de los distintos canales de los norteamericanos que estaban adentro y que observaban el paso de los tanques y lo comentaban entre ellos. Y parecía, ¿cómo pueden pasar por distintas calles y van directamente a ocupar distintos lugares cerca de Yarkov o cerca de Kiev? Me sorprendió y pensé que ellos estaban apostando a esta diferencia étnica y de lenguaje, de idioma que tienen los ucranianos con los rusos. Y en el fondo, pensan, este es un país que está muy dividido, por lo tanto nuestra invasión va a ser muy poco resistida. Entonces, yo al no notar que había una gran resistencia, me dio la impresión de que iba a ser muy fácil para ello. Pero a medida que se fue produciendo la invasión, tú empezaste a observar que la invasión era un tanto chapucera. Por ejemplo, la logística no estaba muy clara. Aparecieron después soldados rusos saqueando supermercados para proveerse porque no tenían la cadena logística para alimentarse a las tripulaciones de los tanques, de los vehículos blindados o de los camiones de personal. Paralelamente, puede él haber pensado también, mira, nadie va a reaccionar, porque Estados Unidos y los países occidentales son países, en el fondo, blandos. Están, es la decadencia. Esto es, a lo mejor no lo pensó en términos de haberle dicho. La decadencia occidente. Es que es la decadencia de occidente. Del alma de occidente. Están demasiado gordos, están bien, están bien alimentados. No quieren meterse en conflicto. Y de repente surge una unidad inesperada en todos los países europeos, ya países chicos como Holanda, como con la misma Polonia. O sea, surge esta alianza inesperada de decir, no, vamos a pararlo. Entre los norteamericanos, si tú lees distintos periódicos, hay muchos escritores y colombinistas que dicen, si no somos nosotros, ¿quién es? O sea, si no está Estados Unidos en este par, ¿quién va a estar? Y al Estados Unidos comprometerse, a pesar de las críticas que le han hecho a Biden de la incapacidad o de que ha sido débil o feble en el enfrentamiento a los rusos. Bueno, las medidas que está aplicando son tremendamente duras y fuertes. La decisión de países como Suiza, que toda la vida fue un paradigma de neutralidad, y que dicen, no, de ahora en adelante no estamos en la neutralidad, vamos a parar las cuentas de los jerarcas o de los oligarcas rusos. O sea, se produce una curiosa cohesión de Europa occidental, porque se dan cuenta, oye, estamos nosotros en peligro ahora, porque estos tipos van a llegar hasta aquí, hasta la frontera. Si se atreven con Ucrania, pueden atreverse con Lituania, con Latvia, con Estonia, con Polonia, con Rumania, con, bueno, con todos los países que están en la primera línea. Y esos países en la primera línea se dieron cuenta, y en menos de 48 horas vamos a suministrar armas, armas anti-tanque, armas defensivas, armas, elementos letales para que los tipos puedan defenderse. Lo que no van a hacer los aliados occidentales es meterse, meter sus tropas en esto, porque ellos reconocen que Ucrania no es parte de la OTAN, ni es parte de la comunidad europea. Ahora, Santiago. Sí. Santiago, sin embargo, son exactamente las 8.18, estoy conversando con Santiago Pavlovich en el jardín, comentando la guerra en curso en Ucrania. Sin embargo, se acaba de saber que Ucrania acaba de presentar la petición formal para entrar a la Unión Europea, y que ya hay 8 países que respaldan el ingreso de Ucrania a la Unión Europea, y que debe darse una perspectiva inmediata. Es decir, esto podría cambiar el escenario, imaginemos que Ucrania es aceptado la Unión Europea, ahí cambia el escenario. ¿Qué piensas de eso? Yo no creo que se llegue a producir eso, no creo que lo vayan a aceptar, porque en este momento, y creo que lo dijo Joseph Borrell, o sea, lo primero es ayudar a los rusos, a los ucranianos, con armas, armas letales, equipamiento militar, alimentos, ayuda a los refugiados. Pero que a partir de eso, Rusia y los mismos ucranianos puedan suponer o presumir de que ya son parte de Europa Occidental, a mí me perece muchas dudas. Y no creo que eso vaya a cambiar el destino del conflicto. Yo personalmente creo que la apuesta de Putin es, ok, la partición. Y nos quedamos con Lugans, con Yarkov, con Donetsk, y nos quedamos quizás hasta con Odessa. Y esta parte que está occidentalizada, ok, se la dejamos a Europa, pero exigimos su desmilitarización, en lo que ellos dicen es la desnasificación, porque hay que, mira, las cuestiones no son simples en esta materia. realmente muestran una participación muy fuerte de elementos nacionalistas, que incluso fueron en algún momento protofascistas, o hay un político ucraniano que se llamaba Stefan Bandera, y él, recién en el año 1959, los rusos lo mataron, lo asesinaron, pero él fue durante muchos años, durante los años de la guerra, fue un tipo que dirigía las puestas nacionalistas en Ucrania, y yo en la Plaza Maidán vi varios puestos, porque se instalaban ahí esos puestos, de gente que era ultra nacionalista, incluso a mí me parecieron que eran fascistas, y me da la impresión de que esa gente está fundamentalmente en el lado occidental, lo cual no quiere decir que la otra parte no tenga muchos fascistas de izquierda que acostumbran a eliminar a gente también, o a desplazarla, porque no son realmente prorrusos. Sin ir más lejos, Putin es lector de un filósofo ruso-fascista, o pro-fascista, o proto-fascista, no sé cómo llamarlo, es decir, fascismo hay de lado y lado. Lo que te quería, me quería tener la observación que hiciste, Santiago, de los chapuceros de la invasión, a ver, ¿ha encontrado verdadera resistencia? ¿Se ha demorado un poco más Putin? Porque podría avasallar con la fuerza que tiene, o estás insinuando que las fuerzas de ocupación muestran debilidades, o sea, el ejército ruso está mostrando ciertas fisuras, debilidades, defectos. ¿De qué se trata? Bueno, no soy el único que ha visto, que ha observado, que hay una cadena floja de logística, digamos, en que los soldados no están bien habituallados, el avance fue, el comienzo fue muy rápido, se destruyeron 200, 203 instalaciones militares ucranianas, todo eso fue bastante rápido, gracias al lanzamiento de misiles dirigidos, pero después como que hubo una detención, que los rusos dicen que fue por no matar más gente, y qué sé yo, pero en estricto rigor también la cantidad de muertos hasta ahora, y el primero o segundo día, eran 100 muertos, imagínate, el vuelo de Malaysian Islands murieron 300, no había muchas muertes, y hasta ahora, si tú observas, las imágenes más bien se repiten, con un cohete que impactó, que hizo impacto en un edificio, en un rascacielos, pero no son muchas, muchas acciones de ese tipo, porque seguramente los rusos tienen miedo, de provocar, esa reacción mundial, que ya se ha provocado, a pesar de que no hay tantos muertos, pero en Charakiev, y si Kiev realmente ofrece resistencia seria, bueno, eso va a ser un problema grave para Putin, o sea, va a estar en juego ya su permanencia en el tren, si hay un paro, o si son detenidas, la fuerza rusa, y empiezan a morir muchos soldados rusos, tú tienes un cambio en el eje de la simpatía nacional, porque en Rusia, fíjate que ya hay mucha gente que está protestando, está saliendo a las calles, está saliendo a las calles en Rusia, que es un país con una policía total, en que te pegan, y te azotan, y que te meten preso, y que no hay medio de comunicación libre, con todo, esa gente, está saliendo a las calles, jóvenes están saliendo a las calles en San Petersburgo, en Moscú, y en otras ciudades, eso te está indicando que la posición de Putin tampoco es tan sólida, y quizás una detención de esta ofensiva, o una expresión de chapucería en su avance, de fracaso, de muerto, bueno, la gente va a empezar a decir, escuta, esto se está pareciendo, se está pareciendo a Afganistán, ahí estuvimos 10 años, y sufrimos lo indecible, más de 15 mil soldados rusos murieron en Afganistán, en una ocupación que se prolongó por 10 años, perdóname. Es Santiago Pavlovich, conversando desde el jardín, estamos en Radio Pauta, son las 8.25, te quiero preguntar tu experiencia como corresponsal de guerra, ¿cuántos años trabajaste como corresponsal de guerra, y en cuántos conflictos, digo un número aproximado, estuviste y los viviste en carne propia? Mira, la verdad es que yo jamás me he definido como un corresponsal de guerra, sino que es simplemente como un enviado especial a determinados conflictos. Ya, como un enviado especial, ok, ya. Yo estuve en la guerra de Bosnia, estuve en Israel, he estado varias veces entre los problemas que han existido con los palestinos, estuve en la guerra de Kosovo, estuve en el, bueno, no fue guerra, pero fue en el desplome de la Unión Soviética, y la caída del muro de Berlín, estuve en la guerra de Irak, que la primera guerra de Kuwait, y después en la segunda guerra, cuando ya Estados Unidos invadió y ocupó Bagdad, he estado en muchos de esos conflictos. ahora habría encantado estar en Ucrania, no porque tenga una especial simpatía por la guerra y por los muertos, sino porque tengo la impresión de que es interesante siempre para los chilenos tener una visión chilena de los conflictos desde adentro, una visión en este caso monocular de los conflictos. Yo creo que los revivientes chilenos echan de menos tu mirada, o sea, nosotros vimos desde niños, desde jóvenes, vimos muchas guerras a través de tu mirada, y ahí te quiero preguntar, ¿qué es para ti? ¿Cuál es la mirada del enviado corresponsal de guerra? ¿Qué define una buena o mala mirada? Así como hay la mirada de un fotógrafo para captar un paisaje, la mirada de un pintor, de un escritor, de un narrador, ¿cuál debe ser la mirada? La buena mirada, ¿y qué es lo que define una buena mirada de un observador de guerra, digámoslo en términos generales, en terreno? Bueno, yo entiendo que la mirada de, no sé cómo serán las miradas de otras personas, pero yo entiendo que la mirada mía está cruzada por, por mis ideas, por mis creencias, por lo que yo considero que es ético y que es moral. Yo no soy de las personas que dicen todas las guerras son injustas, o todas las guerras son terriblemente infames. Yo pienso que hay guerras que son justas. Yo pienso que la guerra contra Hitler era una guerra justa. Yo no puedo aceptar que fue una guerra injusta. Creo que desgraciadamente, de repente hay que tomar las armas para defender valores importantes asociados por la libertad, con la democracia, con los derechos humanos. Yo soy, yo no puedo ser, no puedo castrarme o decir, yo soy mento en esta cuestión, no puedo. O sea, yo sí veo, como lo vi en, en, en Croacia y en, y en, y en Bosnia, vi que a pocos, cientos de kilómetros de Viena, de la cuna más exquisita de la civilización occidental, tipo, se mataban, se volaban, se hacían limpiezas étnicas. Entonces, por mucho que, que mis ancestros hayan sido de esa zona, la verdad es que yo no podía entender que tú no pudieras criticar a los croatas o a los serbios, porque al principio, en Chile, como hay muchas croatas, todos decían, estaban a favor de los serbios, hasta que tú empiezas a dar cuenta de que todos han actuado de manera, más bien perversa, ya con una violencia extrema, particularmente contra las familias, contra los niños, contra las mujeres. Hay que tener esa, hay que tener una idea también y de alguna manera, trasuntarla, aunque a mucha gente le pueda molestar. Santiago, y por último, si tú estuvieras hoy día, escenario hipotético, estuvieras en Kiev o estuvieras en Ucrania, me imagino que cuando uno está ahí, en medio de este conflicto, tiene que privilegiar, no puede hacerlo todo, ni verlo todo. ¿Dónde colocarías tú hoy la mirada, de lo que va a pasar en los próximos días? ¿Dónde irías tú a reportear? ¿Cómo organizarías tu itinerario y tu trabajo para hacer una buena, un buen reportaje desde Ucrania, digamos? Yo creo que las partes neurálgicas del conflicto, en Kiev, porque en el fondo los rusos pretenden decapitar el poder que ya existe, en el fondo, apretar a Zelensky, matarlo si es posible, portar al centro del poder. Lo otro, un poco ir hacia la zona del este para ver qué es lo que está ocurriendo ahí, simplemente en Yarkov. Pero obviamente yo voy a mostrar y no puedo negarlo, tengo una óptica que es más bien crítica respecto de la invasión. No entiendo cómo alguien puede entrar a justificarla. Y veo que aquí incluso en Chile hay algunos que han tratado de justificarlo y decirte que todos los que están en el otro lado son nazis y hay que desnazificar. Y en el fondo son viejos nostálgicos de la Unión Soviética que en el fondo siguen de alguna manera adorando al heredero principal de la Unión Soviética que es Putin. Entonces yo no puedo negar eso. Seguramente lo que me interesa mostrar es la resistencia y espero que haya resistencia. Si no hay resistencia entonces me parece que tampoco Ucrania sería digno del respeto y del apoyo internacional. Santiago Pavlovich desde Jardín ha sido muy interesante esta conversación he aprendido mucho. Quiero pedirte a lo mejor a abusar en los próximos días te invitaremos de nuevo a seguir el decurso del devenir que probablemente irá cambiando rápidamente en los próximos días. ¿En cuánto crees tú que se resuelve así una apuesta en cuánto se resuelve esto cuándo termina esto cuándo concluye cuánto tiempo le das a este conflicto? Mira todo depende de la resistencia si hay una resistencia efectiva esto se puede prolongar por semana y semana si no hay resistencia y si realmente los tipos se entregan y se van todos a refugiarse en Polonia en Romania en otros países bueno la resistencia puede durar cinco días más pero depende un poco de la resistencia depende el bien del comportamiento de los dos si empiezan a destruir masivamente si hay un aplastamiento de toda la resistencia y si esta resistencia es pequeña bueno yo creo que ellos van a van a seguir adelante y no va a importar la oposición que exista en Occidente pero va a ser un Occidente nuevo va a ser un Occidente distinto determinado a defender lo que es el paraguas el paraguas de defensa y el paraguas atómico de Europa y de Occidente tal vez escuchándote a ti uno podría pensar que efectivamente Europa tal vez estaba en una modorra de normalidad y que todo hace despertar y tomar conciencia quiénes somos estoy hablando desde la mirada del europeo qué es ser europeo qué significa defender los valores y lo que es la esencia de esa Europa hoy día amenazada es que yo te agrego una cosa muy simple y fácil que a lo mejor estoy dedicado pero a mí me interpreta yo creo que los países americanos somos un vástago de la gran cultura europea y de la cultura occidental europea entonces no es para mí baladí hablar de de la cultura occidental o la defensa de valores occidentales que yo identifico con lo mejor que ha sido producto del espíritu humano con todos los problemas que tú puedes adotar la esclavitud la violencia no sé pero a pesar de eso Europa y sus vástagos en América representan creo que lo mejor de la cultura y del espíritu humano pienso al escuchar tus palabras y con esto voy cerrando esta interesantísima conversación con Santiago Pablo y pienso en el gran Stefan Zweig el escritor vienes judío que fue de los primeros que soñó en la posibilidad de una Europa unida y que vivió la tragedia de la primera y la segunda guerra mundial y que terminó suicidándose en Petrópolis el vecino de Gabriela Mistral la cónsul chilena que estaba ahí que fue la primera que vio los cuerpos suicidados de estos dones pienso en él pienso mucho en Stefan Zweig en estos días estimado Santiago muchas gracias primero de los episodios estelares este sería un episodio estelar para Stefan Zweig pero absolutamente Santiago entonces muy pronto volveremos a invitarte a pasear por el jardín para seguir conversando sobre Ucania sobre Europa otras hierras y otras hierbas muchas gracias por haberme acompañado esta tarde un gusto haber conversado contigo gracias a ti y nosotros queridos radiovidentes nos encontramos nuevamente mañana a las 8 de la tarde cuando volvamos a abrir puntualmente la verja de madera de mi jardín muchas gracias y hasta mañana salud Santiago es hora de cerrar la verja de madera del jardín pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta cuando comience de nuevo desde el jardín la verja de madera Gracias por ver el video